Shalom. En el libro de Bereshit, capítulo 6, versículos 1 al 7, el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 7, dice lo siguiente. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les agradaban. Y dijo el Eterno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él es carne y serán sus días 120 años. En aquellos tiempos había gigantes en la tierra y también después de que se acercaron los hijos de Dios a las hijas del hombre, engendraron hijos poderosos que desde antiguo fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra y que todo pensamiento de su corazón constantemente alentaba designios malignos. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra lamentándolo en su corazón. Dijo entonces el Eterno, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado como así también a las bestias, los reptiles y las aves de los cielos, porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Esto es la traducción, no es exactamente lo que dice el texto original, pero precisamente de ello vamos a hablar. Normalmente aparece en las Biblias la expresión hijos de Dios y ello toma un significado bastante particular en el entendimiento de las personas. De aquí surgen teorías como la de que hubo ciertos ángeles que cayeron de su gloria y se mezclaron con las hijas de los hombres. Sin embargo, si analizamos el texto original hebreo, nos daremos cuenta de cosas bastante diferentes. En primer lugar, la palabra malag, que entre otros significados se refiere a un ángel, en ninguna parte del texto aparece siquiera en forma sugerida. Si el texto hiciera referencia a ángeles, simplemente lo diría, pero no es este el caso en el texto que nos ocupa. De hecho, sí vemos en forma repetida que este pasaje habla de hombres. De hecho, el Eterno dice que está arrepentido de haber hecho al hombre, que la maldad del hombre es muy grande, que los días del hombre serán 120 años, etc. Entonces, en realidad, ¿quiénes son estos supuestos hijos de Dios? Hijos de Dios. Hijos de Dios es una equivocada traducción de las Escrituras Hebreas, cuya expresión original es B'nei a Elohim. B'nei a Elohim. En prácticamente todas las Biblias que corresponden a traducciones, el vocablo de Elohim se ha traducido como Dios. Es una mala traducción, porque Elohim significa muchísimas cosas. Y es aquí donde se comete un grueso error que desconoce el trasfondo hebreo de las Escrituras. Hablemos un poco de la palabra Elohim, y para ello digamos a manera de introducción, que en la lengua hebrea no existen letras mayúsculas. De manera que si a Elohim le damos una connotación de nombre propio, sacándolo así de su contexto, vamos a tener problemas en la interpretación de la palabra del Eterno. Por supuesto, hay nombres propios en el hebreo, pero en este caso particular no se ve de ninguna forma que haya algún nombre propio. Elohim, por tanto, es una palabra que denota poder, autoridad, y por ello tal palabra puede ser aplicada al Eterno, sin que Dios sea su significado. Más bien, el Eterno, a quien se le llama Dios, es el gran Elohim, porque por supuesto él tiene gran poder, tiene gran autoridad, es majestuoso. Y además, ello implica una eminencia sobre muchas personas, o sea que hasta este vocablo se le puede asignar a personas también cuando están en eminencia. Esto nos permite entender el pasaje de Éxodo, capítulo 4, versículo 16, en el que el Eterno le dice a Moshe que su hermano Aarón le será a él como Elohim, que ha sido traducido como Dios. Él será como Dios, le dice el Eterno. Entonces Elohim puede referirse más bien a quienes están en eminencia, y ello puede ser para bien y para mal, simplemente estar en eminencia. Y pasando al tema que nos ocupa, y teniendo claro que el término Elohim no se puede traducir siempre como Dios, en este pasaje la expresión Benéi a Elohim se refiere a los hijos de quienes estaban en eminencia. Benéi a Elohim, Benéi hijos de, o sea, hijos de los poderosos, hijos de quienes estaban en autoridad, hijos de quienes tenían poder. Benéi a Elohim, hijos de los Elohim, hijos de los que tenían autoridad, poder. Estos hombres, porque eso es lo que eran, y hay que decir algo, y es que los ángeles no pueden ser hijos de hombres, puesto que su naturaleza es bien diferente. Acordémonos que el Eterno creó todo según su especie, y los ángeles no son de la especie de los hombres, ni los hombres de la especie de los ángeles. No puede haber ninguna mutación de hombre hacia ángel, o de ángel hacia hombre. Entonces estos hombres fueron los que arrastraron a la humanidad a corromperse. Ellos eran líderes que llevaban a la gente a ir por un camino desviado hasta el punto de que el Eterno dice que se arrepiente de haber creado al hombre y que por lo tanto destruirá a toda carne de sobre la faz de la tierra. Y esto siempre se refiere a hombres. Siempre se refiere a hombres. Toda carne. Los ángeles no son carne. En la Carta a los Hebreos vemos claramente que dice que todos, todos, absolutamente todos son espíritus. Y el espíritu no puede ser carne. Ojo con esto. Tengamos mucho cuidado con esto. De manera que este pasaje solamente está hablando de hombres, no de ángeles. En consecuencia, aquí no cabe interpretar algo como ángeles caídos. Porque en ninguna parte se mencionan los ángeles caídos. Segundo, el hombre con su libre albedrío fue el único que pudo escoger la maldad y por ello recibió su merecido. El hombre es el que fue creado a imagen y semejanza del Eterno, no los ángeles. El hombre sí. Y todo lo anterior nos debe conducir a revisar con juicio justo los textos sagrados. Pues al interpretarlos, ir ignorando su trasfondo hebreo, simplemente estamos cometiendo un grueso error que de ninguna manera nos va a aclarar el entendimiento, sino que más bien nos lo va a oscurecer. Espero, como siempre, que este mensaje te haya edificado. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, te doy mi correo. hgarciao.hotmail.com Shalom